Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Ahí sí, aquí estamos, aquí estamos como siempre, como todos los días, llevándole contenido de calidad en cuanto a farándulas se refiere. Tenemos mucho de qué hablar, pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación. Sí, miren, quiero arrancar hablando de la Karen Yapor, señores. La Karen Yapor dice que el cine dominicano está apagado, que algo hay que hacer. Y lo cierto es que, bueno, antes de la opinión vamos a ver el video de la Karen Yapor. Sí, 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 yo sé, yo sé. Mira, que te iba a comentar, tú no te has dado cuenta como que al cine dominicano le hace falta, no sé, como una chispita, como un cuente todo, como un H4, lo siento apagado, ¿verdad? Sí, tú estás conmigo. Así es. Mira, yo te voy a llamar ahorita, que me voy a beber un cafecito. De hecho, bien colado. Ahí vieron el video y ella tiene razón. El cine dominicano está súper, súper, súper apagado. Pero aquí no se ha dejado, señores, de rodar películas, incluso películas que están participando en festivales de cines internacionales. Pero de estas películas, sí, que conecten, ¿verdad?, con el populacho, como se hacía antes, que antes se llevaban tres, cuatro películas género comedia al cine. Yo recuerdo esa época de Robertico, cuando hacía muchas comedias, esta película de Pinky, y así sucesivamente. Alfonso, que estaba muy activo con el cine, aunque no eran comedias, pero aquí una vez hubo una fiebre muy grande por la gente ir al cine cada vez que salía una película dominicana. Pero tiene razón la Yapol, porque en los últimos tiempos, ¿verdad?, eso ha bajado mucho. Vamos a estar claros, eso ha bajado mucho. La gente como que no está en cine, no sé si que son que estas páginas, ya la gente se queda viendo películas, series, en su casa, como la plataforma de Netflix, y otras plataformas, Amazon Prime, y muchas plataformas que hay por ahí que ya, ¿verdad?, tienen una cartelera muy amplia de series y películas. Y yo creo que sí que eso ha llevado a que ya la gente no le interese tanto ir a ver una película al cine, aunque hay gente que va a su cine todavía, pero esa fiebre no se percibe ya como antes, de que la gente quiera y tenga esa fiebre de ir a ver una película. Que de hecho, yo recuerdo que cuando usaban mucho estas figuras de la televisión, un Correa, un Tony Pascual, un Fautomata, un Fran Peroso, una Chedi García. Estas figuras así conocidas que Raymond Pozo, Miguel Céspedes, a la gente como que le gustaba ver mucho a esta figura al mismo tiempo compitiendo, ¿verdad?, con películas para llevarla al cine. Aunque Raymond y Miguel sí se mantienen activos haciendo muchas, 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 muchas películas al cine. Eso es prácticamente, ellos lo hacen dos y tres películas al año, como La Trampa, señores, que está en cartelera. Ellos tienen una película que se llama La Trampa, que está en cartelera, que voy a ir a verla, porque me gusta, me gusta el tráiler de esa película de Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Entonces, sigue el bobo entre Santiago Matías y ahora se muda ese lío de Moza en la Para. Esta es la novela de Nunca Acabar, la de los extraditables y los bañaperros. Veamos el video de Moza en la Para. Vamos a ver el video. Vamos a darle de una vez. ¿Y qué es lo que dice el bañaperro? Que está como con una demagogia, como con un aura negra que usted tiene, mi hermano. ¿Qué es lo que usted se cree? Usted lo nuevo talento es que lo tiene así, como títeres. Lo de la vieja no, manito. Porque te descubrimos, te conocemos de hace mucho. Bañaperro. Que hay que darte pila de champú, güey. ¿Tú me estás entendiendo? Tú no estás guillado porque, diga, por la unión. Usted está guillado porque no fuiste tú que hiciste esa unión, manito. Porque es que usted quiere bailar en toro. ¿Tú me entiendes? Es el concierto del alfa. Si tú no estuvieras ahí adentro, tú estuvieras acabándolo. Porque usted no tiene patria, manito. Usted es un payaso. Por eso es que lo de la vieja escuela no lo respetamos a usted. Porque ¿qué es lo que tú representas? La discordia. Porque en qué cabeza cabe que usted se va a quillar porque dos gentes hicieron la paz. ¿Sabe por qué te quilla eso que uno hizo la paz? Porque no te conviene que seamos amigos. Porque si nos tiramos, que tú tienes contenido. Ratón. ¿Tú me estás entendiendo? Usted representa la discordia. O usted lo respetan los nuevos talentos porque creen que usted es gente. Mira al compadre, por ejemplo. El compadre y tú tuvieron un lío. ¿Adivina por qué? Te descubrimos. Porque tú le hiciste una entrevista y no la publicaste. ¿Por qué? Porque no te daba beneficio. Pero ahora te da beneficio. ¿Verdad? Miren el video de Mosa en la Para. Pero yo siento un Mosa en la Para en ese video como muy apagado. Sí. Como que Mosa no tiene, no tiene como el estilo de discutir ni con Santiago ni con nadie. Mosa en la Para, así como canta, soncito, apagadito. Así se ve, como que se ve muy fingida. Se ve muy fingida esa tiradera de Mosa en la Para hacia Santiago. Se ve muy sumiso. Se ve muy inocente. Entonces, Mosa, si tú no tienes con qué meterte en esa guerra, salte de ahí, papá. Salte de ahí. Porque lo que yo vi en ese video es que tú no tienes como ese empuje para tú mandarle fuego a Santiago. Porque fíjense como los que más han mantenido esta guerra han sido a los foques y el lápiz. Y don Miguelo. Porque eso le han dado como es bueno y ahora se mete sujeto. Y ahora como por eso, por eso tigres tienen, esos tigres tienen con qué devolver. Pero a ti yo no te veo con qué devolver. Además que Santiago Matías dijo, mucha realidad, hermano, de ti ahí. Yo no te veo como, como, como esa capacidad de ser un líder del género. No, 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 no. A ti se te ve, Mosa, como un guaremate de los demás. Como una marioneta que lo están utilizando para una vaina. Yo ahí se la doy a Santiago. Ustedes saben que siempre ha sido mi estilo. Dársela y quitársela a Santiago Matías. Yo siempre he sido así. Pero no te veo, de verdad, que no, no te veo con qué tú meterte en ese pleito. Así que, Mosa, salte de ahí para que no vaya a quedar embarrado. Que hablando de eso, vi como que el lápiz le va a poner una demanda al doctor Nastra. Vi que viene demanda para el doctor Nastra. Y hay un momento que yo pienso que todo esto es un engranaje, una vaina al mapa que, ¿verdad? Para mantener el género y para mantener a estos artistas vivos. En su mayoría, que estaban, ustedes saben, guardados, oxidados, cogiendo mojo. Pero también pienso en ocasiones que los pleitos se están yendo mucho a los personales. Ahora la moda es irse a los personales. Y yo siempre he dicho que se puede entrar en debate sin tener que ir a lo personal. Como dije en el video anterior, con respecto a Mamora, podemos hacer un debate sin tener que ir a lo personal. Pero yo creo que esta gente ya se están saliendo de la mano. Ya le está saliendo todo de la mano. Y ojalá que ya en los próximos días, todo eso, no estemos hablando de nada de eso. Aquí hay muchas cosas más importantes de qué preocuparse, que hablan de lavaperros y que hablan de traditables, señores. Ya está bueno, ya estamos empalagados, vamos a bajarle un chin a eso. No somos locos. Miren, noticia buena ahora, noticia buena. Álvaro Pujol, señores. El hombre ya está en los 700, vamos a estar claros, eh. El hombre ya está en los 700. Ya se puede celebrar que esos 700 de Álvaro Pujol están ahí. Y gracias a Dios, ya eso va a estar ahí. Ahora bien, no solo hablar de que Álvaro Pujol ya en los 700. Vi a mi amigo y mi hermano, el cronista deportivo Tenchi Rodríguez, acabando con Álvaro Pujol. Por el simple hecho de que Álvaro Pujol invitó al expresidente Leónel Fernández a lanzar la primera bola. Se lo comió vivo, eh. Vivo, lo desoyinó, como decimos, en buen dominicano. Que empañó la marca de los 700 honrones porque politizó el asunto. Hermano, usted se tranquilo. Usted está haciendo el bendito comentario y la bendita crítica porque usted tiene su programa en la emisora del gobierno. Usted está jalando lo suyo ahí en la emisora del gobierno, su sueldazo. Yo estoy 100% seguro, Tenchi, que si es el presidente que va, tú te quedas callado. O tú hubieras dicho lo mismo, que Álvaro Pujol estaba politizando el asunto. Hermano, no seamos mezquinos, no seamos doble cara. Si es Abinadel que lanza la primera bola, usted no dice nada. Ah, porque fue el expresidente Leónel Fernández, ya está politizando la vana. Álvaro Pujol no está politizando nada, hermano. Acuérdate que Álvaro Pujol es así del Jay Payano, súper amigo del Jay Payano. Y Jay Payano convenció a Pujol de que lo invitaran. Porque Leónel está haciendo su diligencia. No soy de la fuerza del pueblo, ni de ningún partido. Bueno, siempre he dicho que soy perremeísta, pero tengo que cantar la vaina como son. Como está claro, él no está politizando nada. Y el solo hecho de que haya invitado al doctor Leónel Fernández a lanzar la primera bola, que por cierto le trajo suerte porque dio un honrón. Que incluso dijiste que se iba a azarar, que después de ahí no lo iba a dar más. Y te cayó la boca porque dio uno. Y con esto no estoy defendiendo a Leónel. Yo no tengo que defender a nadie, yo no tengo que defender a ningún político. Ni me interesa. Nunca me he beneficiado de ningún político. Aquí yo estoy criticando tu comentario que fue desacertado. No fue atinado, Tenchi. Ese fanatismo por el gobierno. Sabemos que te está lucrando, pero no es para tanto, hermano mío. Bájale. Bájale. Pero ven acá. Felicidades para Álvaro Pujol, señores. Se te siento ya. Nada que nada. Esto es el show de Duany. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Sabroso. Manolait, ¿no te he preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones. Grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas. Vehículos, todas las que se buscan. Loco, esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma. ¡Ah, yo quiero goma!